¡Gocendo! 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 ¡A ritmo sabroso! ¡Del grande super combo! ¡Ay! ¡Bailando! ¡Porque salto así lento! ¡Y me estas mirando! ¡Cuando estoy cantando! ¡Perro yo no espero! ¡Ay! 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 ¡Gocendo! ¡Cuando estoy gozando! ¡A ritmo sabroso! ¡Del grande super combo! ¡Ay! ¡Bailando! ¡Porque salto así lento! ¡Y me estas mirando! ¡Cuando estoy cantando! ¡Perro yo no espero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sabroso! ¡Ay! ¡Vacilando! ¡Qué ritmo peligroso! ¡Que yo escucho! ¡Que escudo! ¡Perro yo no espero! ¡A ritmo sabroso! ¡Del grande super combo! ¡Qué peligroso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bailando! ¡Que estas mirando! ¡Porque estoy cantando! ¡Y me estas mirando! ¡Ay! 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 ¡Ritmo sabroso! ¡Sabroso! ¡Porque salto así lento! ¡Y me estas mirando! ¡Cuando estoy cantando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ritmo sabroso! ¡Vacilando! ¡Vacilando Mamita! Gozando mamita y bailando